Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas Llego a Pacanabal en la mañana Aquí estoy buscándote como una iguana Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Así tú me perdiste pero ya me extrañaste Díselo que no hay otra más como yo Este ritmo me está matando Tu actitud me está cansando Yo soy más fuego Ella es de cera Yo sé que luego desespera Sigo bailando sin ti Yo casi menos Sigo bailando sin ti Yo casi menos Dime que tú me quieres Yo casi menos Y dime que tú me amas Yo casi menos Ya se me está acabando todas las ganas Yo casi menos Yo no te vuelvo a buscar otro fin de semana Porque ya quiero caminar 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 Como una iguana te busco en la noche, te busco en la noche y el día en la playa. Como una iguana te busco en la noche, te busco en la noche, te busco en la noche. Que no puedo escuchar, a mí me toca a bailar, a mí me toca a bailar, si me toca a bailar. Sigo bailando sin ti. Sigo bailando sin ti. Sigo bailando sin ti. Sigo bailando sin ti. Dime que tú me quieres, y dime que tú me amas.